No es lo más importante, pero sí es lo más urgente. Los taxistas anunciaron un paro en Bogotá, que van a paralizar la ciudad. Que ya está paralizada. La ciudad lo tiene que saber, Demar. La gente lo tiene que saber. Lo que le tenemos que pedir a la gente es que se quede en su casa. ¿Cuál es la petición obvia que se sigue? Porque usted dice que la ciudad está paralizada. ¿No se puede circular por Bogotá? Cuéntenos. Hay una enorme dificultad, doctor Fernando. A esta hora hemos recibido el reporte desde las 5 de la mañana. Empezó el paro en las principales vías de Bogotá. Dentro de los puntos de concentración en los que están en estos momentos bloqueadas las vías está Avenida Ciudad de Cali con calle 26, calle 13 con carrera 37, calle 80, calle 13, portal Tunal, portal 20 de Julio y portal Norte. Es ahí donde en estos momentos están ocupadas las vías. En la autopista Norte con calle 170 hay un plan Tortuga en sentido norte-sur con ocupación de los dos carriles. Es imposible avanzar. En la Glorieta del Tintal, 15 taxis ocupan los dos carriles en el anillo externo del costado occidental. Hay movilidad con alguna dificultad, pero a medida que pasa el tiempo se ha aumentado el flujo de vehículos, lo que está siendo muy difícil movilizarse en ese corredor vial. En la Avenida Boyacá, en Bahía Carlos Lleras, terminal de transporte del Salitre, se presenta aglomeración de taxistas en sentido sur-norte. Las autoridades están en la zona y se trata de lograr que ellos despejen la vía y eliminen el plan Tortuga que tienen en la Avenida Boyacá hacia el norte. Es plan Tortuga casi en toda la ciudad, por lo menos en estos momentos desde la provincia de Occidente que comunica por la calle 13 hacia Bogotá. El trancón es de kilómetros y empieza en Madrid, Cundinamarca. Bueno, Demar, uno tiene que recomendarle cosas a la gente. Si puede trabajar desde su casa, si puede hacer lo que hizo durante tantos meses cumpliendo sus tareas desde casa a través del internet, hágalo, hágalo, no vacile y esperemos. Pero eso sí, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que piden los taxistas? ¿Por qué están parando la ciudad? ¿Qué les pasa? ¿Qué exigen? Antes de dar la respuesta, doctor Fernando, a esa pregunta, en Medellín también llegan reportes de bloqueos a las vías desde muy temprano, lo que tiene muy preocupada a la ciudadanía porque ha sido difícil tomar el transporte público esta mañana y, por supuesto, algunos han intentado bloqueos en las vías. De otra parte, debo comentarle, ayer se reunió el ministro de Transporte con los taxistas para tratar de hablar con el gobierno y evitar precisamente lo que sería un paro que ya se había venido anunciando. Lo que alegan los taxistas es que tiene que acabar el gobierno con las plataformas como Uber, Diddy, Cabify, Inriver, entre otras que ellos alegan no cumplen con la legislación colombiana para prestar un servicio de transporte individual de pasajeros. Ese sería la razón fundamental por la que están en paro hoy el gremio de taxistas. Gravísimo tema, porque son muchas las personas, miles de personas que están viviendo de esas plataformas y entonces el gobierno disponer de que se acabe Uber, por ejemplo, y se acaben las demás plataformas, es quitarle el empleo, el trabajo, la manera de vivir a decenas de miles de otras personas. Muy grave, muy grave. Se convirtió prácticamente en un taxi. Le han puesto motor a la bicicleta, le han puesto carpa a la bicicleta y ya no caben dos personas y el conductor, sino que ya caben hasta cuatro personas y el conductor. Ese es el nivel de desorden administrativo que producen estos gobiernos. Por ejemplo, en Bogotá están y no hay que los detenga ni que los legalice, porque el problema acá es que si hay un accidente, doctor Fernando, no hay quien responda. A propósito, a propósito de Mar, ¿hay alcalde en Bogotá? No le hago la pregunta con... Sí, no, no, tiene toda la razón. Con toda sinceridad, me pregunto si hay alcalde. ¿Qué está diciendo el alcalde? ¿Qué está haciendo el alcalde? Porque el orden público y la policía están en manos del alcalde. Desde luego que esto se vuelve un problema nacional, pero el alcalde tiene que tomar determinaciones y tiene que tener una posición frente al asunto. ¿Cuál es la posición? La alcaldesa no ha dicho todavía palabra frente a lo que está pasando en este momento en Bogotá y aquí se viene un problema difícil de dimensionar y es el famoso corredor verde por la carrera séptima, que es un proyecto que tiene ya muchos enemigos y han dicho cómo pretenden ustedes prácticamente acabar con el tráfico que hay por la carrera séptima. Si lo llegan a hacer simplemente, pues colapsa Bogotá porque no hay una forma de lograr tráfico en Bogotá. La carrera séptima se convierte en una gran posibilidad para poder descongestionar otras vías, pero pues aquí vamos avanzando a que vamos a un corredor verde y vaya el problema que nos van a crear con eso. Ay María, bueno, muy bien, la anarquía, no se te olvide.